¿Cómo están amigos de pesca? Bueno, en esta oportunidad vamos a Berizzo para la apertura de temporada prácticamente de bogas, una especie muy buscada, la Reina del Plata, muy deportiva, una temporada un tanto atípica con respecto a la de 2022, donde ya en diciembre había mucho pique de bogas pequeñas y después fueron incrementando los tamaños, en el 2023, bueno en diciembre del 2022 prácticamente no hubo pique y ahora en enero arrancó la pesca de bogas, no hay mucha cantidad pero los portes son todos muy buenos, bogas grandes y también se está dando la carpa, carpa de tamaños muy grandes también, así que un inicio de temporada que nos informa nuestro amigo, el guía Sebastián Ronin, quien nos envía estas imágenes, así que ya damos por iniciada la temporada para aprovechar una de las mejores pescas que tenemos en el río de la plata y en los malecones de Berizzo, donde hay piedras, palos, mucho mejillón y bueno ahí va a alimentarse la boga. Nos comentaba Sebastián que la pesca se está dando en creciente y esta semana se dio a última hora, así que han extendido un poco el horario de pesca, pero más que nada hay que buscar ese fenómeno que es con la crecida de que se está dando un mejor pique y bueno el aparejo muy sencillo, un plomo palito de 60-80 gramos y dos brazoladas con anzuelo boguero, se están carnando puede ser tanto con maíz, masa, también pueden probar con salamín, pero bueno la pesca se está dando, así que recomendamos que hagan una visita, acá le vamos a dejar el teléfono de Sebastián si lo quieren contratar para hacer alguna salida diaria, así que bueno esperamos que les guste la nota y disfruten de las imágenes mirá que linda boga, bueno seguimos bueno quehí la vamos a levantar sí, 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 déjala venir estamos prendidos a fuego hoy, a ver muestre, 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 salidita hoy 3 de la tarde que hora tenes Dani, las 6, 3 horitas de pesca muestre, muestre hermosa boga, hermosa boga, vamos a levantar ahí está, mirá que hay paisaje, el atardecer, el río hermoso, una turbina encreciente y a caña doblada mirá, que espectacular me dice que en los malecones no hay boga, hay que pescarla y hay que venir, hay que venir, si la querés pescar hay que venir, si vienen una vez sola bueno, está el Dani con una boga, está loca la cama adreja, mirá, un poquito, hermosa boga, hermosa boga ahí la vamos a juntar dale, 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 vamos a correr como estamos con Dani acá, no la podemos parar a la carpa, no sabemos qué es esto mirá, 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 mirá el multi allá como va el nylon, perdón si, 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 si